...que se pueden continuar, que se pueden trabajar juntos y que sobre todo muestra el enorme talento de los creadores, los guionistas, los actores, los realizadores argentinos que pueden representar exactamente eso que nosotros sentimos que podemos dar. Así que en nombre de todo el sistema de medios, a Pablo, a Sebastián, con quien trabajamos muchísimo y hicimos mucha fuerza para que esto sea posible, a cada uno de los que trabajó, a cada uno de los realizadores y actores técnicos, muchísimas gracias. Es un producto de altísima calidad, que como ya hablábamos recién con algunos de ustedes, que produce una maravillosa y enorme incomodidad al verlo y creemos que esos contenidos, esos contenidos que nos desafían como espectadores, que están hechos para generar en el espectador una situación, además de la narrativa, además de la historia, además de la realidad y todo, de generar una sensación casi incómoda de estar viendo algo muy difícil de digerir, que es maravilloso y es la fuerza que nosotros de los medios públicos queremos hacer. Muchísimas gracias a todos, gracias a Pablo, a quien le paso la palabra para darse adelante a esta producción tan curiosa. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias a Ricardo Ricardo por recibirnos acá en este lugar tan hermoso y por haber apoyado junto al Ministerio de Medio, a la Comisión Pública, a la Plataforma Contar, esta segunda temporada de El Marginal, que tenemos muchísimas expectativas, tanto como la legión de fans que está teniendo este programa, tanto en Argentina como en el mundo. Un programa que nos llena de orgullo porque realmente hubo que pelearla mucho, pero tuvimos el apoyo total para hacerlo y creo que se lo ganó el programa en sí mismo. Un trabajo impresionante, porque la verdad que es muy difícil hacer un programa en Argentina. Uno ve todo lo que provoca esa incomodidad, como dice Gabriela, este entretenimiento, entre comillas, pero que habla de la naturaleza humana, ante todo, y el trabajo que realizó este equipo de técnicos, los directores, empezando por Adrián Caetano, junto a Alejandro Cienzo, que está aquí, los autores maravillosos, que los quiero nombrar porque lo merecen, Guillermo Sanderón, Silvino Archanzi, los productores, Leandro Curel, Pablo Flores, Mariana Gananza, todas las personas que me han dado, estamos muy orgullosos porque fue un trabajo impresionante, de más de 200 personas, entre técnicos, extras, actores, y ese elenco que puso todo, un compromiso ante todo, y un amor muy grande con el laburo, que eso nos ve hermoso, pero es poco a lo que nos reenestí, Dios mío. Así que aprovechen a verlos así, encabezado por Nicolás Furtado, a quien pido un aplauso. La hermosísima Martina Guzmán, el personaje más dulce. Si puede haber el personaje dulce, me estimamos. Esteban Lamoto, que se suma este año, que es uno de los grandes secretos que vamos a hacer a la tercera de ver esta temporada. Y el gran actor, Claudio Rizzi. Y qué decirle, Gerardo Romano, más que el peguino que lo hago. Ellos, con un elemento de lujo, como el señor Rodri Serrano, van a dar las cosas que todos los van a hacer. Espero que puedan soportar verlo, porque es un trabajo maravilloso, pero es un personaje muy desviagado. Y bueno, y todo el resto del elenco, la señora Verónica Linaje, nueva Marta está con nosotros, en otra producción de Ana Grande. Tener como invitado especial, nada menos, que al querido Daniel Faneo. Y entre tantos actores de los buenos, tanto maravilloso, está Carlos Portolumi también, está Braga Murio, o sea, hay un paciente, bueno, estoy hablando de mirar acá, está Béa Sala, Béa Sala, Béa Sala, Béa Sala. Y bueno, el señor Rodrión Martín Viento está con vosotros, y bueno, viene el elenco maravilloso, podríamos, ¿no?, ya que lo veo allá. Y les vamos a tener nuevas preguntas, surgidas en el casting impresionante, como Ignacio Zureda, que se va a presentar también. Y nombro a los que vengo, ¿no? Pero bueno, la verdad que los felicito a todos, Sebastián Roteca, que hizo una tonta de viaje, pero quería dejar este saludo ante todos ustedes, al Ministerio, que los apoyó tanto en la producción pública, y a todo el periodismo que está acá presente. Así que bueno, basta de palabras, disfrutar de esta segunda y esperadísima temporada, que les aseguro que es fuertísima, pero que no creo que los detrás de la buena, para nada. Así que vamos a ver un pequeño tránsito. Perdón, a ver, Gabriela, díganme usted. No, me olvide. Nosotros tenemos y estuvimos armando con todo el equipo de Art, todos los directores de arte, de artistas, etc., un detrás de escena que está el Tecnópolis disponible para la gente, con hermosísimas fotos fullas de los actores, de los ensayos, de los personajes, de los personajes, de cómo se hizo, de los elementos que está armada, está armada la mocha de adentro, está arma, está cada uno de los historios que ustedes usaron, están los filmines, es un hermoso recorrido para conocer otra cara del marginal, así que también los invitamos a que vivan las experiencias Tecnópolis, que ya abrió el día de ayer, el martes 10, y que es también una manera de demostrar cómo se puede hacer una gran ficción argentina y cuánto hay detrás de los trabajos de todo lo que nosotros vemos en el caro de las capítulos. Era simplemente eso. Así que ahora sí, los dejamos. Muchísimas gracias. A disfrutar, a comer, a ir a entrar.